Música Acá fabricamos tazas, platos. Comienza con la molienda de la materia prima. Se muelen en un molino a bolas. Y ahí sale una barbotina que pasa por una serie de filtroprensas para extraerle el exceso de agua. Y después van a las extrusoras. En las extrusoras la pasta lleva un amasado, una extracción de aire. Y se confeccionan los chorizos que después van a ser parte de la taza. Van a una máquina automática de fabricación de tazas. Y se incorporan moldes de yeso. Luego la pasta en esos moldes de yeso son prensados. Va a un secadero. Después del secadero se extrae la taza ya formada. Y pasa al pegado de asas. Previamente hay una fabricación de asas. Y en el momento del pegado es un pegado manual. Se retoca con pinceles. Y entra en un nuevo secadero. Va a una retocadora donde se retocan los bordes con esponja y agua. Y ya está lista para ir al primer horneado. Al salir ya está la pieza lista para esmaltarse. Que es un vidriado. Y ya van a los hornos de alta temperatura. Pasan al decorado y sellado. El fileteado, en el caso que lo lleve, es con pincel. Es un fileteado manual. La decoración la hacemos todas nosotros con calco o manías de colores vitrificables. Pasa a un tercer fuego o a un tercer horno. Una vez que sale del horno de decorado, ya la pieza está lista para revisar nuevamente y embalar. La línea de fabricación de tazas interviene en aproximadamente unas 10, 12 máquinas y aproximadamente 30 personas. Uno se vuelve medio fanático de lo que hace. Uno se la pasa viendo qué marca es tal vajilla, cómo está hecha. Y no solo que lo vive uno, sino que se lo transmitís a tu familia. Yo siento orgullo total, como nos pasa a cada uno de los que trabaja en esta empresa. Siente el orgullo de lo que hace.